y qué tal amigos de youtube cómo están pues ahora lo que vendré a ser un juego pues no nuevo como tal pero sí light se puede decir que vendría a ser el juego de put mobile lite que pues básicamente es este como una versión es el mismo juego pero una versión para teléfonos de gama media o gama baja pues para que simplemente lo puedan procesar bien porque al menos en mi teléfono el juego del pub si lo si lo corre pero lo sobrecalienta demasiado y estuve probando este que es este como que una versión donde le bajan los gráficos pero pues igual está tiene gráficos buenos a poder decir y número caliente me corre perfectamente bien así que pues simplemente el juego está muy bien como lo consiguen pues ahorita no está en la google play no lo van a encontrar porque no está disponible para méxico aquí yo yo soy de méxico y no lo van a encontrar pero pues simplemente en apkpure en este este es como google play ahí lo encontré yo porque son juegos donde que salen y a pesar de que no salen en méxico o en tu país el juego lo el juego sale así como for night entre otros aquí está totalmente el juego gratis simplemente lo tienen que buscar por su nombre en buscar y simplemente pon pu y ahí está no es no necesitan ser root tampoco te da el juego hackeado o así pero pues simplemente está la ventaja de tenerlo lo vamos a descargar y solito lo instala una vez que lo hayan instalado obviamente la pkpure pues lo instalan yo aquí abajo les dejaré el link de la pk o de donde lo pueden conseguir aquí en la descripción ya lo saben y después se van a este a lo que vendría a ser abrir y lo buscan y pues simplemente lo instalamos ahora yo soy de méxico como les digo el juego no ha llegado a méxico ni siquiera está como que en una beta porque todavía no lo han puesto global pero ya lo puedo jugar porque si lo descargan y lo instalan y lo abren les va a salir un error así que ustedes necesitan descargar el dns changer que simplemente lo encontrarán aquí abajo en la descripción para que es un link que los va a guiar a la google play o lo pueden buscar desde su celular google play ponen este nombre está totalmente gratis no pesa nada absolutamente nada y lo abrimos y al inicio les va a aparecer este con otras cosas pues simplemente lo vamos a dar aquí le ponemos custom lo vamos a hacer como bajito le ponemos custom y anotamos estos números que están acá estos estos números yo se los dejaré acá abajo en la descripción para que simplemente copien y peguen y lo vamos a dar estar más tarde vamos a darle estar a ver a ver si me gusta pues 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 sí sí me gusta ya estar está conectando y unos anuncios porque pues de algo tiene que vivir la aplicación y una vez que ya te haya conectado pues simplemente abrimos el pub como les digo esos números yo se los dejaré acá abajo en la descripción sin ningún problema para que simplemente copien y peguen se los pensar lemente lemente su 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A veces entra, a veces no entra. Es cuestión de que lo cierren y lo vuelvan a abrir. Como les digo, está en beta el juego, así que pues... Está muy bien. Vamos a darle en comenzar. Emparejando. Va a tardar lo suyo, les digo. Yo nada más voy a mostrar dónde ya está en avión. Y lo estaría cortando. Y ya pues me estaría despidiendo del video. Para que ustedes pues me crean de que sí sirve realmente. Como les digo, el juego está muy bien. Se pueden registrar con su cuenta de Facebook. Google creo que está disponible. O una normal. Como ustedes gusten. Como pueden ver, ahí está. A mí me está corriendo un poco lento porque está cargando y aparte estoy grabando. Pero como les digo, el juego... Yo ya lo he jugado sin poder estar grabando el video. Y corre súper bien, la verdad. Y como pueden observar, eso sería todo. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse y seguirme en mis redes sociales que estarán acá abajo en la descripción. Y nos veremos en un próximo video. Gracias.